Cansado estoy Dúdame, yo quisiera saber ¿Por qué las guerras del niño en la calle? ¿Hasta cuándo pasará? Luz y esperanza ¿Cuándo llegará? Seguiré aquí esperando Justicia y libertad El niño envejece En las calles sin comer Esperando que algún día Te fijes en él ¿Cómo estás tú? En abundancia Mientras otros Mueren por vivir Esperando impaciente Un cambio en esta gente Cuando llegarás Formulo mil preguntas Sin encontrar respuestas A esta tempestad Yo quisiera saber ¿Por qué las guerras del niño en la calle? ¿Cuándo pasará? Luz y esperanza Luz y esperanza ¿Cuándo llegará? Seguiré aquí esperando Justicia y libertad El niño en la calle El niño envejece En las calles sin comer Esperando que algún día Te fijes en la calle Te fijes en él ¿Cómo estás tú? En abundancia Mientras otros Mueren por vivir Mientras otros